Seguimos en el libro de Samuel la semana pasada, Samuel 1.15. Recuerden que la semana pasada hablamos ampliamente del género literario en que está escrito el libro de Samuel, sobre todo el capítulo 15. ¿Se recuerdan en qué género literario está escrito? Género literario militar de batalla de guerra. Es un género que aplicamos la semana pasada. Si alguien no vino, esperan que suban la clase o la pueden encargar a Mídrez. Hablamos cómo nosotros ampliamente tenemos que estudiar la palabra de Dios dentro del contexto de su era. Lo dijimos la semana pasada por este capítulo 15 de Samuel, que es un poco difícil de interpretar. Dijimos que tú no puedes estudiar la Biblia con mentalidad del siglo XXI. No, tú tienes que, para poder entender la Biblia, tú tienes que ponerte en la mentalidad de las personas que se escribió. Este libro fue escrito casi o más de 3.000 años, fue escrito este libro. O sea, tenemos entre este libro nosotros, cambio de mentalidades de 3.000 años. Por eso tenemos que entender la forma que está escrito, la forma de interpretarlo. Pero dijimos que estos son los libros históricos, los libros históricos de la Biblia son un poco difícil de entender porque cada pueblo reacciona según el entorno de su pueblo. Vemos, hay un día en Estados Unidos, pues todo el mundo reacciona de acuerdo al entorno, desafortunadamente, de los pueblos, de la sociedad como constituye la sociedad. Y vemos que el pueblo de Israel, que fue llamado por Dios a ser separado, a ser diferente, que es cosa de lo que reclamó, que quería ser como todos los demás pueblos. O sea, este era un pueblo que, ¿se acuerdan que el Señor le dijo, tú eres mi propiedad, Israel, tú serás para mí, mi pueblo, yo seré para ti, tu Dios? ¿Se recuerdan el deuteronomio cuando dice, cuando vistas a la tierra que te voy a dar, no imite las costumbres de la gente que están allí? Porque precisamente por esas malas costumbres, ellos han perdido la heredad de la tierra. Cuando llegó Israel, ¿qué fue lo primero que hizo? Imitar las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Vemos que el Señor le dijo, tú tienes un pacto conmigo, tú vas a seguir la ley que yo te doy. Ellos dijeron, no queremos más seguir al Señor, queremos un rey. Y el Señor le dijo, ¿quieren rey? Se los voy a dar, pero prepárense a vivir con un rey, porque ahora en vez de estar bajo mi mando, van a estar bajo mando de una persona que va a ser muy limitada como ser humano y que se va a llenar de soberbia, como vimos que pasó con el rey Saúl. Y vemos también, para poder entender este estilo de, hablamos la semana pasada de este estilo de masacres de la Biblia, como Israel hablaba, dijimos que en la Biblia lo que es doctrina de fe, lo que es que no tiene equivocación es todo lo referente a la, ¿qué? ¿Qué es lo que no tiene equivocación en la Biblia? Al tema referente a la fe, lo que es en la Biblia no tiene ningún tipo de error, es el mensaje de fe, el mensaje de fe que transmite la Biblia. Lo dijimos claramente la semana pasada, dijimos que la Biblia puede tener errores geográficos, que puede tener errores de nombres de familia, que puede tener errores de ríos donde están y donde no están, que pueden tener errores de genealogía, de tiempo, puede tener errores de tiempo, sobre todo en el Antiguo Testamento, que lo único que la Biblia no tiene ningún tipo de error, es en el mensaje de fe y doctrinal que la Biblia transmite. Y dijimos la semana pasada los criterios para leer la Biblia. Dijimos que la Iglesia tenía, en el Catecismo de la Iglesia nos habla que la Biblia tiene un sentido literal, un sentido espiritual y un sentido analógico. Hablamos la semana pasada, que tiene un sentido literal, tiene un sentido espiritual y tiene un sentido analógico. Literal, cómo se escribió, qué sucedió. Espiritual, que el Señor quiso, trató de decir, analógico de qué me sirve para mí hoy en día en la vida mía después de 3.000 años. Esos son los tres criterios para poder estudiar la Biblia. Y dijimos que hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso lo hablamos ampliamente, hablamos de todo eso la semana pasada, la noche entera. O sea, hablamos de que el Nuevo Testamento fue escrito por personas que fueron testigos oculares de lo que vio. Lo que ellos vio, lo escribieron. O sea, ahí ni siquiera hay error histórico. Ahí todo lo que la gente lo vio, lo escribió. Pero en los libros históricos del Antiguo Testamento de 2.000 años antes de Jesús, por mucho tiempo pasaron oralmente. Después en otros tiempos se escribieron en una escritura rudimentaria hasta que después del exilio babilónico se escriben como están hoy. Vemos que estos, aunque son testimonios del pueblo de Israel, pasó por muchas generaciones de boca en boca. Por eso hay que tener un poco de cuidado con lo que leemos en el Antiguo Testamento porque hay una verdad de fe y espiritual que está contenida. Pero en la parte histórica puede tener exageraciones, puede tener forma oriental de hablar. Los orientales hablan de una forma muy exagerada. Las metáforas que ellos ponen son extremadamente exageradas cuando quieren decir, cuando quieren hacer énfasis en algo. Por ejemplo, cuando decían que Matusalén vivió 900 años, no es que vivió 900 años. Cuando en la Biblia vivir más era ser bendecido. Entonces cuando en la Biblia quieren decir que una persona era muy bendecida, ponían que había vivido muchísimos años. Por eso vemos Matusalén con 900 años, que es el mensaje que transmite que fue una persona extremadamente, más allá bendecida de lo regular. Por eso hay un sentido de la forma de expresarse. Entonces es como, también nosotros lo usamos hoy, cuando yo digo, ve la reliquia de Juan Pablo II, fue un millón de personas. ¿Fue un millón de personas? Casi, pero no llegó al... ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando digo que fue un millón? Que había un millón de personas en Santa Ágata. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que estaba allá. Así se habla mucho en el Antiguo Testamento. Son hechos que ocurrieron, que tienen un mensaje, pero que está transmitido con la mentalidad de la época para pasar qué cosa. Un mensaje. ¿Y por qué exageraban las cosas muchas veces? Para que el mensaje se quedara. Todo el mundo conoce a Matusalén. ¿Por qué? Porque dice que vivió. Otros que nombran en esa misma escala que Matusalén en ese libro, nadie los conoce. O sea que la Biblia usa palabras específicas para que la... Porque a veces esto tuvo tiempo de tradición. Utilizan muchas cosas exageradas para que la gente retenga un hecho específico. Como el caso de Matusalén, que todos lo recordamos por la cantidad de años. Si Matusalén no hubiera dicho los años, nadie hoy en día supiera quién es. Y así sucede con las batallas. Muchas veces la ponen más grande de lo que eran. Cuando era una batalla importante. ¿Para qué? Para que la gente la recordara, se impresionara y la recordara. Es una forma, un recurso neumontérnico de transmitir una realidad. También les voy a decir, antes de leer el capítulo, les voy a decir que recuérdense que en el Antiguo Testamento las personas que vivieron de Adán y Eva en adelante no tenían, ¿qué cosa? La gracia santificante. Era gente que nacían y morían ¿en qué? En pecado. La gente del Antiguo Testamento nacían en pecado, vivían en pecado, morían en pecado. Nosotros que tenemos la gracia, muchas veces nos cuesta mucho trabajo dominar nuestros sentimientos y nuestras reacciones. Imagínate las personas que nunca en la vida han sabido qué cosa es tener la gracia. Y que ni siquiera el mundo estaba redimido. El mundo estaba tan en pecado como el día de Adán y Eva. Por eso es que muchas veces leemos el Antiguo Testamento y no lo entendemos. Porque inclusive las personas más santas del Antiguo Testamento no tenían gracia. Ni Samuel, ninguna de esta gente que fueron, ni los reyes. Por eso es que siendo buenos se equivocaban. Tanto, tenemos que tener en claro, porque a nosotros se nos olvida eso, que ni el más santo del Antiguo Testamento tenía un milímetro de gracia. Por eso es que el Señor dijo que van a haber gente más grande que Juan Bautista, inclusive, o gente que van a hacer más rodillo que en el Antiguo Testamento, porque esa gente, por muy santo que fueron, no tenían gracia. Cosa que nosotros queríamos el día de nuestro bautismo. Si esta gente hubieran tenido la gracia, posiblemente hubieran sido mucho mejor que nosotros. Porque vemos que sin la gracia hubieron mucha gente buena. Por eso se lo digo, para leer este capítulo 15, que no lo voy a evitar porque está escrito y es un capítulo que hay que entenderlo bien. Dice el capítulo 15.1 de Samuel. Samuel dijo a Saúl, Ya ve, me he enviado para ungirte rey de su pueblo. Israel, escucha pues las palabras del Señor. Esto dice el Señor Shabaoth. He decidido castigar a Malek por lo que hizo Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Malek consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él, mata a hombres y mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros. Convucó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán, 200.000 infantes y 10.000 hombres de juda. Ustedes ven, esto es una pequeña exageración. Ellos no tenían 200.000 personas en él. Pero esto es una cosa para llamarla, ¡guau, qué clase de ejército! Avanzó Saúl hasta la ciudad de Malek y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los Kenitas, Marchense, apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos. Pues ustedes se portaron con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los Kenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Jabilá en dirección al sur frente a Egipto, capturó vivo a Gat, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Gat y a lo más escogido del ganado mayor y menor, las reces cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarle al anatema, solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo, Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando al Señor toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Saúl avisaron a Samuel, Saúl ha ido al Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gildad. Llegó Samuel donde Saúl y le dijo, bendito seas de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó, ¿y qué son esos válidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl, lo hemos traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Cuanto a los demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl, basta ya, deja que te anuncie lo que el Señor me ha revelado esta noche. Él dijo, habla. Entonces Samuel dijo, aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido, rey de Israel. El Señor te ha enviado por el camino y te ha dicho, vete y consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas y hazle la guerra hasta el exterminio, porque no has escuchado la voz del Señor, porque te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada del Señor. Saúl respondió a Samuel, yo he escuchado la voz del Señor, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Gac, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo al Señor, tu Dios en Grigal. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos y los sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Dios? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de idolatría, la contumancia, porque has rechazado la palabra del Señor y Él te rechaza para que no seas rey. Samuel dijo, Saúl dijo, Samuel, he pecado conculcando la orden del Señor y tus palabras, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra del Señor, ya vete rechazado para que no seas más rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, lo tomó Saúl del extremo del manto que se desgarró. Y Samuel dijo, hoy te ha desgarrado el Señor del reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pues vio Samuel con Saúl y este adoró a Yahvé. Después dijo, Samuel, tráigame a Agak, rey de los amalecitas. Agak se acercó a él ligero, pues se decía, se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel le dijo, como te espada privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privadas de sus hijos será tu madre. Samuel descuartizó a Agak ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Ramá y Saúl subió a su casa de Gilbeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y llevó a Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Por eso que dice esa introducción. Pero fíjense cómo hay que entender esto en sentido es espiritual. Que ha sucedido algo, definitivamente sucedió una batalla importante para el Señor que vencieron a Malek. Pero los que escribieron el libro de Samuel, dos mil años antes de Cristo, quisieron, qué cosa, llamar la atención sobre esta batalla decisiva. Por eso lo escribe en la forma de guerra, de que se escribe todos estos libros que rodean a Israel. Fíjense, si es así, que dice bien claro, con unos versículos más hermosos que tiene el libro, que dice, pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. O sea, Dios no se arrepiente, porque Dios no se equivoca. Uno se arrepiente cuando uno se equivoca. Sin embargo, dice que el Señor le dijo a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. No es una contradicción, es que ellos están dando un mensaje. Y ellos ponen a Dios como habla una persona. Como no podemos entender a Dios, ellos ponen a Dios diciendo, ay, mira, me arrepentí de haber hecho. Eso es como queriendo decir, repudio lo que hace Saúl. Por eso tenemos que entenderlo, porque si no, parece un libro lleno de contradicciones. Pero estamos utilizando el sentido espiritual y el sentido analógico. Porque el sentido literal, por ser hace muchos años y por ser diferente la forma de cultura, nosotros no lo podemos entender. Todos los pueblos que rodeaban a Israel, cuando vecían, mataban a los contrarios. O sea, eso a nosotros nos escandaliza, pero eso era la costumbre. Muchos tiempos después, yo estaba viendo el otro día en el televisor, que cuando las hordas de Gengis Khan y sus hijos acertaron la ciudad de Samarkand, mataron 200.000 personas de la ciudad. 200.000 personas mataron, arrasaron la ciudad. Eso fue en 1200 y algo. O sea, vemos que a nosotros nos parece extraño porque estamos 3.000 años de diferencia. Pero en ese momento, en ese momento, no era nada extraño. Y saqué aquí unos datos más recientes para que ustedes vean. La última vez que se descuartizó alguien en el mundo, créanlo o no, fue en el 1870. 1870. Hace 130 años. Fue la última persona que se descuartizó como castigo civil. A nosotros hoy en día, que descuarticen a alguien en una plaza nos parece algo horrendo. Pero en esta época, la gente iba al descuartizamiento. Llevaban a la familia y llevaban comida con cesto para ver el descuartizamiento. Es lo que les he dicho. No podemos juzgar una civilización con nuestra. Y saqué este dato. El descuartizamiento fue un tipo de ejecución implantado en Inglaterra desde el 1351 a quienes eran hallados culpables de alta traición. El castigo fue registrado por primera vez durante el reinado de Enrique III en el 1272 y su sucesor, Eduardo I, en el 1307. Los convictos eran atados y arrastrados por un caballo hasta el lugar de la ejecución. Uno ves allí, eran ahucados casi hasta el punto de muerte. Después, les sacaban las vísceras, los decapitaban y los descuartizaban, cortándolos en cuatro partes. Y esos restos eran exhibidos en lugares importantes como el Puente de Londres. La severidad de la sentencia era medida de acuerdo a la seriedad del crimen, dado que se trataba de un ataque a la autoridad del monarca. La alta traición era considerada acto suficiente, deplorable para demandar la forma más extrema de castigo. Durante muchos siglos, muchos hombres fueron culpables de alta traición y sufrieron esta pena máxima. Muchos personajes famosos fueron objeto como más de 100 sacerdotes católicos ingleses descuartizados en Tiburne en el siglo XVII. 100 sacerdotes católicos descuartizados. ¿Ustedes sabían eso? Por los protestantes ingleses. Las personas involucradas en complot religioso contra la Iglesia de Inglaterra, como la conspiración de la Pórvera, fueron ejecutados así como algunos regicidas que participaron en la sentencia de muerte del rey Carlos I. Otra víctima de un complot que lo acusaron de ser católico, Oliver Plunkett, alzobispo de Armanac, fue descuartizado también en 1681. Este castigo se le impuso a Damiens, quien intentó asesinar a Luis XIV en 1757. A François Rabillac, asesino de Enrique IV en 1610. José María España Rodríguez del Villar y Saenz, de Venezuela, fue descuartizado el 28 de febrero de 1761, en Caracas, que fue un militar venezolano. Fue torturado y descuartizado. El último caso de descuartizamiento tuvo lugar en Caracovia en 1808. Y a nosotros hoy en día nos parece extraño, pero le estoy diciendo no hace 3.000 años, del caso reciente. Era la mentalidad que gracias a Dios de la época ya ha sido abolida. Por eso se lo digo para cuando leamos este capítulo 15 en la Biblia, no nos escandalicemos de algo que sucedió hace 3.000 años. Sabemos que Dios prohíbe la muerte, así que yo no creo que esa muerte haya descuartizado a Hagford. Ahora vamos a entrar en la parte espiritual de este capítulo. Hemos visto la parte literal, pero nos asombramos de este descuartecimiento, ¿verdad? ¿Y qué hacen hoy con los niños en el aborto? Los descuartizan en el vientre de la madre y los sacan a pedazos. Hoy en día millones, no unos cuantos, millones de niños en el vientre de la madre son sacados a pedazos del vientre de la madre descuartizados. Y nos asombramos de lo que hicieron hace 3.000 años. Le aseguro que más niños han sido descuartizados por el aborto en Estados Unidos y en el mundo que todo lo que pueda haber hecho Samuel y la casa de Israel. O sea que somos unos hipócritas. Porque nos escandalizamos por estos de 3.000 años y el error que estamos viviendo con el aborto, a nadie le... Y no lo digo yo, busquen procedimientos de aborto en el internet para que vean qué crudo es, cómo lo pican muchas veces a niños y lo sacan por pedazos. No estoy inventando absolutamente... Y no vamos a hablar del aborto parcial. Eso es un crimen todavía más horrendo que el que puede haber inventado cualquiera tortura del siglo XI o del siglo XII. O sea que somos un poco hipócritas para juzgar la cosa de Dios y no para juzgar nuestra época. ¿Sabes yo de aquí a 200 años cómo nos juzgarán a nosotros por esta masacre de bebés en el vientre de la madre? Los que no se pueden defender en absoluto, que dependen de la persona que lo quiera asesinar. Así que por eso, esa es la parte que podemos ver literal, podemos ver la parte... Ahora, hay muchas cosas espirituales aquí que nosotros podemos aprender y analógicas que podemos aprender de aquí. Primeramente, ¿por qué Amalek es castigado? No es por gusto. Lo dijimos la semana pasada. Cuando Israel iba a cruzar para la tierra prometida, Amalek, ellos le pidieron permiso al pueblo de Amalek para pasar, solamente pasar. Y Amalek no solo no lo dejó pasar, le declaró la guerra y los atacó. O sea, ya ese pueblo se había interpuesto entre la promesa de Dios y el pueblo de Dios. Mala cosa es oponerse a la promesa de Dios. O sea que esto no es gratis. Fíjate que el otro pueblo que estaba con ellos, los Kenitas, ¿qué les dijeron? Váyanse que ustedes no tienen nada que ver con esto. Este es un problema de nosotros con Amalek. Y dijeron ¿por qué? Y vino el ataque que nos acabamos de leer de Amalek. El anatema, cuando caía el anatema, era la destrucción de todo como en Jerico. Después en la época de Cristo todo esto evolucionó y el anatema en la época de Jesús, que se llama en hebreo Jerem. El Jerem era que la persona se apartaba del pueblo de Israel, dejaba de ser judío. El tener el Jerem sobre él, ya no era judío, no podía comerciar con ningún judío, ni podía tener relación con ningún judío. Era como un pagano. Ese es el origen de la excomunión. Cuando la persona se saca de la comunión del cuerpo de Cristo de los creyentes. O sea que la excomunión viene del Jerem. Cuando una persona era nociva para el pueblo de Israel, lo sacaban. No era parte del pueblo de Israel. Para esas medidas duras, pero verdaderamente son medidas necesarias en el mundo espiritual. Por una persona no se puede destruir un grupo. Hay personas que llegan a un ministerio y lo destruyen. Buscando pleito de esa persona. ¿Tú sabes lo que hay que hacer inmediatamente? Sácala. Punto. Y lo mismo pasa con la familia muchas veces. Lo mismo pasa. Hay personas que solamente dedican su vida a qué? A desunir. Hay que pasar por el mal momento y decir, mira, lo siento, no venga más. Búscate otro ministerio que mortificar de nosotros no venga. Se le da chances, dos, tres chances. Después hay que aplicar el Jerem de otra forma. Y eso pasa en la iglesia con las personas que dicen herejía, que apoyan el aborto y esas cosas. ¿Sabes la doctrina de nuestra iglesia? Tiene dos opciones. ¿La aceptas? O te va. Si tú no estás de acuerdo con nuestra doctrina, vete. ¿Para qué tú te empeñas en estar en una iglesia con la cual tú no estás de acuerdo absolutamente en nada? Vete. No nos mortifiquen más. Vete. Vete, búscate otra iglesia, vete para el episcopal, que aceptan cuantas cosas raras hay en el mundo y que la doctrina la hacen por discusión y por votación. Nuestra doctrina no se echa por votación. Nuestra doctrina viene por los apóstoles. ¿La aceptas? ¿O te quedas fuera? ¿O te quedas fuera? Y el derecho canónico nunca ha cambiado lo que se llama excomunión late sentencia. Eso no se habla hoy en día. Eso está vigente en la ley de la iglesia. ¿Cómo se llama excomunión? Late sentencia. ¿Qué cosa es la excomunión late sentencia? Que ningún obispo ni el papa te tiene que excomulgar. Que tú mismo te excomulgas. Desde que tú cometes el hecho que lleves como un obispo de sentencia sin que nadie lo sepa, sin que nadie te vea, ya tú estás separado del cuerpo de Cristo. Son apostasías, entre muchas cosas, herejías. Una persona que sabiendo que algo está en contra de la doctrina de la iglesia, la sigue hablando y la sigue creyendo. Y apoyo de cualquier tipo al aborto. O sea, votando por gobernantes que apoyen el aborto. Esta persona queda inmediatamente excomulgada late sentencia. En otras excomuniones, el papa tiene que dictar la excomunión y una ceremonia. La excomunión late sentencia es automática. Caes, te fuiste del cuerpo de Cristo. ¿Tienes reversión la excomunión? Sí. Si tú te arrepientes, tú vienes un sacerdote, le dices lo que pasó. Y hay casos que se refieren solamente al obispo. Hay otros casos que el sacerdote tiene poder para revertir la excomunión. Y casos que solamente es el obispo que puede revertir la excomunión. Es decir, un sacerdote, mira, sucedió esto y estoy arrepentido. Y la excomunión es reversible, gracias a Dios. Es una medida profiláctica. Es como un grano. Si tú tienes un grano lleno de humor, ¿qué tú tienes que hacer con ese humor para que se sale el cuerpo? Sacarlo para afuera. Porque si no, ese humor que tiene ese grano te pudre la mano entera. Y nada que no es santo puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Así que creo que hay más gente conmulgada de la que se pueda. Y la iglesia tiene mucha culpa por no hablar de esto. Porque si mucha gente lo supiera, actuarán de forma diferente si temen a Dios. Pero hoy en día no es popular hablar de él. Pero está vigente en el derecho canónico y es ley canónica de la iglesia. Acuérdense del término. Y hasta en Wikipedia está. Es comunión late sentencia. Es comunión automática tal como en Israel. Y cuando supuestamente el anatema, como pasó en Jericó, caía en estos tiempos, que era el anatema radical, no era el anatema de la época de Jesús, porque todavía no era pueblo. Cuando el anatema caía sobre algo, tú no podías tocar eso. ¿Cómo pasaba con la persona? La persona caía con el anatema en Israel, con Jericó, ¿y qué le pasaba con esa persona? Apartaba. Ni se le hablaba, ni comercio, ni nada. Y así pasaba con los pueblos. En un pueblo caía el anatema. Nada de eso. Pero que, como siempre, como pasó con Jericó, como pasó, todo lo hemos visto continuamente. Israel puso anatema sobre Malek para las cosas que no servían. Las cosas que servían, se las llevó. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Y hablé largo de eso, del pecado de Acán. ¿Cómo la maldición entró a Israel? Porque Acán se guardó cosas que estaban bajo anatema. Y esas cosas que se guardó Acán, que estaban bajo anatema, corrompió a todo Israel. ¿Se acuerdan cómo lo tuvieron que sacar? Y hablamos del anatema dentro de la iglesia. Pues aquí pasó exactamente igual. Ellos no aprendieron. Ah, ok. Vamos a tirar al anatema a las vacas viejas, a las chivas que no dan leche, a las ovejas flacas. Ahora, lo que es bueno, nos lo trajamos para allá. En el sentido espiritual. En el sentido analógico. Para nosotros en nuestra vida. Tú no puedes quedarte con nada que ofenda a Dios de tu vida pasada. Punto. Todo lo que en tu vida ofende a Dios, tiene que arrancarlo y votarlo. Una palabra que yo repito millones de veces aquí. A veces, ¿quién se acuerda? Que empieza con R. Radicalidad. Radicalidad. El pueblo católico se muere por falta de radicalidad. Todo está bien, nada está malo. Ah, si a ti te viene bien o te conviene. Por eso a los jóvenes no les interesa. A los jóvenes lo que les interesa es las cosas radicales. Y lo estamos viendo por experiencia en la iglesia americana, como las órdenes religiosas de monjes y de monjas que están llenas de jóvenes, son las órdenes radicales. Las órdenes liberales están vacías. Dentro de 15 años no van a insistir. Hoy en día la gente busca radicalidad. Y eso es lo que Israel no era radical. Y nosotros somos radicales. Cuando algo está marcado por la maldición de Dios o por el anatema, nada de eso tú lo puedes mantener. Él está hablando de sentido espiritual. Tú lo puedes mantener en tu vida. Y lo más curioso del caso es que ellos escondieron los ganados como si fueran a engañar a Dios. Nos quedamos con esta parte, pero aunque dice la palabra de Dios, aunque te metas en una cueva, el Señor ve tu corazón. Y cuando Samuel, Samuel aquí en el versículo 17 resumió la tragedia de Saúl. Cuando le dijo, aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Creo que es el gran problema primero de Samuel. Samuel primero no creía que era capaz de ser rey. Y que no creía que si Dios lo llamó, Dios lo iba a capacitar. Después cuando ya va a perder el reino, ¿se llenó de qué? De soberbia. Fíjate que se hizo un monumento y todo. Ahora se hizo hasta un monumento. Se llenó de, hemos visto todos estos capítulos, un hombre, Saúl es un hombre que andaba por toda la vida, de tropezón en tropezón. Y fue un desastre para él, un desastre para su familia, un desastre para Israel. Lo peor que puede haber es un líder político, religioso, lo que sea, que no tenga discernimiento. Y si es un líder religioso político que se guía por las encuestas de simpatía, menos. En la iglesia hay muchos líderes de la iglesia que tratan de llevarse por por qué le gusta a la gente o por qué le es simpático a la gente. El Santo Padre Francisco ha vuelto a decir otra vez que los sacerdotes tienen que prestar más cuidado a la homilía, porque nadie se convierte por una homilía. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a este, no queremos ofender al otro, no quiero meterme en problemas y terminámonos diciendo absolutamente nada. Cada vez que Cristo hablaba se formaba un cucarachero. Alguien salía dando gritos, chillando goma, bueno, no habían chillando goma en esa época, o chillando el camello del lugar donde era. Cada vez que Cristo hablaba nadie salía diciendo ¡Ay, qué lindo! Todo el mundo salía enfurecido por algo. Así que cuando tú vayas a un lugar y salgas ¡Ay, qué lindo! Pura basura es lo que te hablaron en ese lugar. Porque el Evangelio no es lindo, el Evangelio es muy conflictivo, en el sentido que el Señor te pide cosas que tú no estás dispuesto a dar. Ahora, el Señor lo dijo, hay dos caminos, el ancho que te lleva ¿a dónde? A la destrucción y el estrecho que te lleva a la vida eterna, a la victoria. Los que andan hoy por el camino ancho, miren Pajolibos, todos terminan muertos por sobre doce de pastillas para dormir. Vemos muchachitas como esta que hacía Ana Montana, que miren lo que ha terminado, que es un asco lo que ha terminado. Vemos que lo que hace la cultura, los ídolos que cree este país hoy, vemos que terminan en muerte o siendo un mamarracho. Ancho es el camino que lleva a la perdición. El camino a la bendición es estrecho porque el Señor te marca y cuando el Señor te dice no vayas para aquí, no vayas para allá, no es para castigarte, es para que tú no sufras. Cuando te ponen una carretera llena de barrancos, te ponen las cercas alrededor, esas cercas de hierro que te ponen no es para limitar tu libertad de conducir, es para qué, para que no te caigas en el barranco y por eso el Señor que pone las leyes no es para causarte a ti ningún desjusto, es para que no te despeñes por un barranco. Para que no termines en muerte física o en lo que es peor, muerte espiritual. Y Saúl, ya vimos que Saúl acaba, vemos desafortunadamente que Saúl, tanto que le dio el Señor, no lo supo apreciar, quiso ser lo que no era en el momento que no tenía que serlo. Cuando tenía que ser rey, no fue rey. Cuando dejó de ser rey, quiso ser, quiso ser rey. Como le he dicho un montón de veces, nos va a pasar en nuestra vida. Queremos volvernos buenos padres, cuando el hijo ya se perdió en la droga. Nos creemos convencernos buenos maridos, buenas mujeres, cuando el matrimonio se murió hace 15 años. Mejores a tiempo. Y eso fue lo que Saúl ha cambiado a la gente. Exactamente lo mismo. Y el Señor, y fíjate, ya aquí se dislumbra el corazón de Dios de Israel en el versículo 22, cuando dice, pero Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios? Tanto como en la obediencia a la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice ahora, es lo mejor que dice el libro de Samuel, mejor es obedecer que sacrificar. Subrayen eso. Porque dijo, ese es el versículo 22 en adelante. Porque, ¿qué le dijo Saúl? Bueno, pero sí, sacrificamos cantidad de ovejas y cosas buenas, justificándose, ¿no? Y que dijo el Señor, es mejor obedecer que sacrificar. Sacrificar era el culto de Israel. Por eso, en términos modernos, tendríamos que decir, es mejor obedecer que ser fiel en el culto. Porque si no hay obediencia, el culto se convierte en algo totalmente externo. O sea, ¿qué le dice bien claro? ¿Acaso se complace Dios en los sacrificios? Dios va a ser más duro cuando el profeta Isaías que dice, los sacrificios y los holocaustos de ustedes me apestan. Porque, fíjate, una cosa muy importante y hablamos en el Levítico, Dios aceptaba los holocaustos pero no los mandó ni los... Dios toleraba los holocaustos pero no le gustaban. Dios toleraba el holocausto como un algo que tenían que hacer ellos que se ve para expresar algo invisible. Como el pueblo necesitaba algo, hacer algo para saber que somos perdonados. ¿Se acuerdan cuando le dijo al cibro de Nehemiah, le va a decir más adelante, Eliseo, bañate siete veces en el río Jordán. Y el servidor del rey de Babilonia dijo, ¿pero acaso no tengo ríos más grandes que este en mi país? ¿Por qué me manda? Y se bañó siete veces y se curó de la lepra. ¿El agua de Jordán lo curó? No, pero es que nosotros necesitamos cosas, hacer cosas que vemos para saber que Dios está actuando porque es muy difícil. Ah, sí, el Señor me sanó pero la gente quiere que lo toques y que ores para sentir que son los sacramentos, son acción visible de hechos invisibles, de hechos espirituales. Y por eso el Señor tolera los sacrificios pero no le agrada. Más que los sacrificios, ¿qué es lo que el Señor le agrada? Obediencia. Repito, mejor es obedecer que sacrificar. Y hoy en día ¿qué es lo que está en mayor caos en todo el mundo y en toda la iglesia? La obediencia. Lo que está en caos en la iglesia no es otra cosa que la obediencia. Hay un caos en la iglesia general de obediencia. Los sacerdotes no obedecen las normas de la Santa Sede, cada cual hace lo que le viene en gana, ni los laicos le hacen caso ni saben lo que dijo el Papa ni obedecen, cada cual seguía por su propio criterio y ese es el pecado de Adán y Eva. Coger el pecado de Adán y Eva, discernir yo lo que es bueno y lo que es malo sin contar con Dios. Estamos en pleno pecado original. Estamos viviendo en la iglesia y afuera de la iglesia en non plus ultra del pecado original. El pecado original fue hacer lo que yo quiero sin consultar la voluntad de Dios. ¿Y qué está pasando hoy? Oren, porque hay un problema un poco raro ahí en Alemania formado ojalá que no salga nada de ahí pero hay una serie de obispos alemanes que en el próximo reunión de obispos alemanes han dicho que van a plantear el darle la comunión y volverle a casar a todos los divorciados en contra de la voluntad de la iglesia y si eso sucede va a haber un sisma porque sé que hay muchos católicos que se han divorciado varias veces que es justo que ellos conmulguen. O sea, esos obispos que están planteando eso no tienen la menor idea de qué cosa es un sacramento si esos obispos supieran que es un sacramento saben que no es que la iglesia no quiera es que la iglesia a la vez que el Espíritu Santo sella en sacramento ni el Papa puede romper ese sello yo no sé cómo esos obispos ahora se aparecen diciendo si una persona que está en el desorden de la iglesia se comulga el daño no es para la iglesia es para la persona que está comulgando es injusticia es como te pasa a ti si estás en pecado si tú estás en pecado ¿tú puedes comulgar? no punto eso es aplicable a todo el mundo si tú estás en pecado y te empeñas en comulgar el daño no es para Cristo el daño es para ti entonces ¿por qué tanto? es como este lío de la boda gay y todo eso no es la boda gay tú te puedes acostar con quien te dé la gana un hombre se puede acostar con todas las mujeres que quiera si está casado no se puede acostar y si se acuesta con otra mujer peca ya te das cuenta cuál es el origen de la cosa es que no se dan cuenta se van por la rama no se van al origen de la cuestión que la forma santificada por el pacto que hemos hablado de crear vida de Dios es el matrimonio y si tú no tienes unión matrimonial para procrear adoradores de Dios tú no puedes usar ese don con otras personas eso se aplica a los gays y a los estrés que están fuera del matrimonio una persona que convive muy buena que sea y no se ha casado por la iglesia ¿puede convulgar? no entonces ustedes no ven como hoy en día se ha perdido tenemos que ir al origen del por qué y estos obispos yo dije si yo que soy un anormal sé lo que es un sacramento sé que un sacramento ni el papa lo puede romper como estos señores obispos se atreven a ponerse en contra del magisterio de la iglesia una desobediencia rampante es lo que hay en la iglesia a todo nivel y el demonio está de fiesta porque el demonio es el señor de la desobediencia detrás de toda desobediencia y grábense este este versículo de primera de Samuel 15 22 mejor es obedecer que sacrificar yo si me he dado cuenta que cuando la iglesia prohíbe algo la iglesia sabe por qué lo prohíbe porque aunque yo no esté muy de acuerdo cuando pasa el tiempo me doy cuenta que la iglesia tenía la razón pero hoy en día todos queremos tener más razón que los padres más razón que la iglesia más razón que todo el mundo y esto es una materia de fe una materia de sellamiento de espíritu mejor es obedecer que sacrificar anda por allá que si comulgas en las manos te vas para el infierno la iglesia permite comulgar en la mano y nadie se va al infierno por comulgar a la mano mejor es obedecer que sacrificar ah no porque yo tengo que comulgar arrodillado porque si no porque el parro cualquiera que comulgue de pillo soy tan santo que tengo que comulgar arrodillado mejor es obedecer que sacrificar porque el que desobedece desde el principio se está poniendo al orden de de Dios y como decía Father David me decía a mí Father David me decía para mí lo mejor que tiene la vida monástica es el obedecer no tengo que preocuparme de nada el otro me dice lo que tengo que hacer si se equivoca es culpa del otro a mí me toca solamente obedecer pero recuérdense cuál es la esencia del pecado original aquí está la voluntad de Dios pero yo entiendo que lo que yo pienso es mejor que lo que quiere Dios entonces hago lo que yo quiero sin contar con Dios esa es la esencia del pecado original donde quiera que vayamos predicando eso haz lo que tú quieras sin importarte lo que Dios quiere estamos en presencia de la acción del demonio y las consecuencias solamente pueden ser de muerte espiritual que es la peor de todas o física cada vez que mi mamá mi mamá me decía no hagas algo y yo lo hacía a la larga termina diciendo qué razón tenía mi mamá pero yo había tenido que pasar por un mal momento cuando la iglesia te diga esto es así así como debemos vivir si queremos evitar muchas angustias en la vida en el matrimonio en todo mejor que oigamos la palabra de Dios porque mejor es obedecer es más que los sacrificios la está llevando de la adoración que la adoración sin obediencia no agrada a Dios es bla 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 es tiempo perdido en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén